Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para vos del Caribe. Así que, esas primeras empresas que dijeron que sí, hoy queremos reconocerlas y encontrar a ustedes los verdaderos protagonistas y pioneros de la implantación de la facturación electrónica en el país. Intentar sustituir ese propósito de ganar dinero sin olvidarse de la importancia que tiene el dinero en la sociedad para focalizarse en cuál es su propósito. Una iniciativa como esta nunca es fruto ni de la casualidad del trabajo de una sola persona. Es el esfuerzo de un conjunto de personas extraordinarios. Fue la primera empresa que se certificó como proveedora de facturación electrónica en la DGI. Señores, la facturación electrónica es una realidad.